El Baúl del Orlo El Baúl del Orlo De eso se va a traer el programa Que de ahora en adelante van a poder escuchar Y en este mismo momento están escuchando a través de la 86.1 FM En Wynn a través de Energy Y bueno, prontamente van a poder empezar a ver este programa En un horario que les vamos a confirmar dentro de poco Vamos a estar enviando noticias Pueden seguirme en Instagram, arroba Orlo Florida Para darle todas esas noticias también en YouTube Bajo el mismo nombre Pero bueno, a que venimos hoy día ¿Qué queremos hablar hoy día acerca de los juegos retro? ¿Qué son los juegos retro? Los juegos retro son todos los juegos que Bueno, que no son actuales Que son de antaño Que son de consolas antiquísimas Que ocupan cartuchos Que ocupan tape Que ocupan, no sé De las Atari De los Nintendos De las Playstation Sega Whatever Y todo eso A través de Un pequeño programa Que bueno Vamos a hablar Y vamos a jugar Y ustedes nos van a poder escuchar En este momento Cuando lo digan ¿Cuál es la razón de esto? Bueno Primero por mi fanatismo Segundo por el fanatismo de ustedes Porque acá en Energy Sé que a todos les gustan estos juegos viejos Sé que les gusta Zelda Les gusta Mario Les gusta Kirby Les gusta, qué sé yo Crash Donkey Kong Entonces Quería traer esto Compartirles esta pequeña pasión Pero suficiente de hablar de mí ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? Yo estoy seguro de que No soy la única persona Que tiene recuerdos De Qué sé yo En mi caso de los 2000 En el caso de muchos otros De los 90 O de los que son más jóvenes 2010 2015 Por ahí Y quizás los más jóvenes No recuerden esto Pero La gente que es Un poquito mayor que yo O también de mi edad Sobre todo si vivieron En zonas No tan Centrales Digamos Que vivieron en región O que vivieron Más hacia afuera De De la gran capital Recordarán Que los juegos Tenían mala fama Entre las señoras Sobre todo Entre las señoras Religiosas Decían Estos juegos son del demonio Si tú jugás esa cosa Te van a matar No sé Que te voy a ir al diablo Todas esas cosas Que Bueno Lo dijo Don Josué Irión En su momento En una de sus Muchas Cátedras Fantabulosas Fantásticas De De religión Que todos los juegos Se hacen Amigo del demonio Cuando tú miras Al screen Te volverás Amigo del demonio Te vas a ir Por el camino De la maldad Te vas a quedar Atrapado Con Satanás Entonces ¿Qué hicimos Todos los jóvenes? Jugamos más aún Después No sé Salió el Mortal Kombat Todos ahí Con Sub-Zero Sacándole la cabeza Nadie le gana Sub-Zero Después No sé Salió Muchas otras Cuestras sangrientes Teníamos En el cine También Miles de películas Sangrientes Que Rambo Que Terminator Todas esas cosas Que después Influenciaron a los juegos Sobre todo En los años 90 Como decía Por Mortal Kombat Por Wolfenstein Y por lo que nos trae El día de hoy A hacer este Bellísimo programa Doom ¿Qué es Doom? Doom es uno de los Primeros De los primeros Primeros First Person Shooters Bien Antes tuvo por supuesto Wolfenstein Que lo creó la misma It Software Shooters en 3D Digamos Y Doom La gracia que tenía Es que Era un juego Mucho más Abierto En muchos sentidos Tenía distintos niveles A diferencia de Wolfenstein Que era todo plano Niveles de altura Digamos Porque Wolfenstein También tenía niveles Tenía Una música Increíble Metal En MIDI Por supuesto Porque estaban jugando En la PC Tenía unos gráficos Que eran Mucho más versátiles En el sentido De muchos más colores Mucho más Claros Y Con distinta variedad De enemigos Y por supuesto Ahí está El punto número 1 Acerca de Doom La violencia El satanismo Agarrar todo esto Que decían las señores Que decían los viejos Que decían esta gente Que no entendía Lo que son los videojuegos En los años 90 Agarrarlos Y convertirlos En exactamente Esa peor pesadilla De todos Un juego En el que tú Literalmente Te vas al espacio Agarras una ametralladora Y te agarras A combos Con el diablo Y no solamente Con el diablo Con zombies Con demonios Con cabezas voladoras Con arañas Que se yo Con 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 cabras Y todo eso Por un conejito O sea Doom agarraba Todo Absolutamente Todo 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 Lo que una persona Hiperactiva Pudiera querer En los años 90 Y te lo entregaba En 8 simples Disquets Que tenías que pedir Al correo Si es que estabas En Estados Unidos Acá Bueno Llegaba a las formas Principalmente a través De Sherwell O sea Una persona Tenía el disquete Por supuesto Disquete No CDs Te pasaba un disquete Tú lo ponías Y jugabas En el nivel Después se le pasaba Y ese disquete A otra persona Y así Se iba Masificando Y todo el mundo Tenía el jueguito Y bueno Eso fue El año 1993 Si no me equivoco Me dice acá Nico Mi querido Productor Que efectivamente Fue el año 1993 Y después En 1994 It Software Los creadores Trajeron Doom 2 La secuela En la que Encima de Agarrarte a combos Con todos esos otros demonios Con todas estas cosas del diablo Te agarrabas a combos Con los Archbytes Y eso Hizo que Aún así La gente Se siguiera volviendo Bueno Lamentablemente Después de eso Un par de años En los que no hubo juegos Hubo Ultimate Doom En el que Bueno Ultimate Doom Es básicamente Doom 1 Doom 2 Más otros contenidos De la comunidad En los que podían Participar todos Y que se yo El multiplayer Era un buen producto Pero no era un juego nuevo Estaba también Bueno Los otros proyectos Que tenía It Software Principalmente Quake Que Quake fue la gran revolución Porque pasó de ser Un juego Que si bien Doom Era un juego 3D Todos los enemigos Y los Sprites De las personas Que estaban en 2D Quake ya no Quake era 3D Y encima El frenetismo de Quake Hacía que La gente Bueno Era algo completamente nuevo Y si tú jugabas En consolas ¿Qué tenías de Doom? Bueno Tenías la versión De Super Nintendo Que era piola Sí Bastante decente Pero tenías La versión de Sega C Genesis Que era un asco Tenías la versión De Play 1 Que estaba incompleta Y si tenías Mala suerte Tenías después La versión de Sega Saturn Lo que se yo La versión de Tari Links Que eso sí Que hay que sufrir Para eso Por suerte acá Nosotros no lo sufrimos Tanto Los que sí lo sufrieron Fueron los gringos Sobre todo el APGN Que tuvo que jugar Todas esas cuestiones Pero bueno Después Aparecieron las consolas En 3D Ya nombramos a Play 1 Nombramos a la Sega Saturn Falta uno La Nintendo 64 ¿Qué tenía? It's Nintendo 64 ¡Aaaah! ¿Qué tenía la Nintendo 64 El año 96? No tenía Doom ¿Qué tenía la Nintendo El año 97? Pues no tenía Doom 1 98 no tenía Doom No tenía Doom Sin embargo Me salté A ver El año 97 Sí llegó algo A la consola Llegó un nuevo juego De Doom Doom 64 Por la consola No podía llamarse De otra forma A diferencia De muchos de los otros juegos Que se llamaban 64 Que eran simplemente La La IP A nombrar En 3D Doom 64 Era algo Aunque habían pasado Pocos años Era volver a los clases ¿Por qué? Porque Doom era 2D Quake ya no era 2D Todos los FPS Que estaban en la consola No eran 2D Estaba GoldenEye 3D Quake 2D O sea 3D Perfect Dark Posterior También era 3D Bueno Acá tengo El South Park Un juego que por alguna razón Es un FPS Pero es muy bueno También era Era 3D Y por supuesto La gente Estaba vuelta loca Todo el mundo Estaba contento Con jugar esos juegos nuevos Ya nadie quería jugar 2D Y entonces vino Eid Software nuevamente Y Pum Pase a la pantalla Si es posible Señor director Nos trajo Doom 64 Un juego que si bien Estaba en la Nintendo 64 Y tenía todas las capacidades Para hacer 3D Era con sprites Y tenía una Un apartado visual Oscuro De hecho podrán ver En sus casas Que apenas se ve la pantalla A pesar de que está Al brillo máximo del juego Y al brillo máximo de la tele Tenía estos diseños Que eran renderizados En 3D Como si fuera Donkey Kong 64 Después convertidos O sea Donkey Kong Country Y después convertidos En sprites Lo que les permitía Tener mucho más Detalle A la vez de ser Mucho más grotescos Visualmente Ahí lo están viendo Como explotó Ese Ese demonio Y también El caco demon Como quedó Esa pila de sangre Ahí Lamentablemente En la transición A Doom 64 Se perdieron Las reaction picks Del Doomguy Pero Era un juego Que volvía A los orígenes De Doom Y ahí Nuestro amigo Nico Está felicitando A John Romero El clásico A John Carmack También Por supuesto Los dos John Creadores Y Bueno Como ya estamos acá Huemos un ratito ¿Quieres que huyemos Orlito? Tengo orlito en mi hombro Para los que nos estén Escuchando en este momento En 86.1 FM En Bwin Tengo una figura De una paloma Pegada a mi hombro Con masking tape Partemos Partamos a jugar ya Pantalla Ahí están viendo La intro Están viendo Los robots arácnidos Están viendo A esos que ya se me olvidó Cómo se llaman A los que tiran Misiles por los brazos Esta intro Es preciosa La música Es Icónica A más no poder Muestra perfectamente Los gráficos del juego Y todo Para después Mostrarnos Este mono Con su rocket launcher Y después sube Y sale Doom 64 En pantalla ¿Qué juegas? ¿Qué mejor manera De mostrárselos Que mostrándoselo Tengo que admitir algo Yo no soy muy bueno En este juego No soy muy bueno En general En los FPS Pero Vamos a jugar En Watch Me Die La dificultad máxima Partamos entonces Una pequeña declaración Antes de Este juego Tiene distintas opciones Para los controles Y yo lo configure A mi gusto Porque Originalmente Tú puedes avanzar Apretando atrás En los Botones C Que es como El precursor Al segundo análogo Y A la izquierda Apretando izquierda L El problema es Que en la Nintendo 64 Para tu apretar L Y apretar el análogo Tienes que ponerte En esta posición Así que yo lo cambié Un poquito Para no tener que hacer eso Y le puse Que acá se moviera Hacia la izquierda Y acá hacia la derecha Entonces Partamos No puedo ver Ni una cosa Ahí matamos Vamos a los primeros zombies Tenemos ahora La escopeta Vamos a cambiarla Porque no queremos Quedarnos sin balas No puedo ver nada Aquí Por supuesto Están más zombies Y ahora va a aparecerme Un pinky detrás Así que mejor me cuido Y le vamos a poner A la shotgun Muérete Ya se murió Y me están matando Pero me están Mega matando Recupero un poquito De vida Con las recargas Que hay por ahí atrás No sé si quedan Más enemigos Hacia este lado No queda ninguno Por suerte Así que podemos Devolvernos A conseguir la motosierra La motosierra Está por aquí Detrás de esta puerta Van a haber Algunos zombies Así que prepárense Puede ser aterrador Son muchos zombies En Watch Me Die En Ion Doom La dificultad anterior Son solamente 3 Y aquí ya avanzó a 5 Por suerte Ya los matamos a todos Vamos a recuperar Un poquito más de vida Con esta cuestión Que está acá atrás Y vamos a conseguir Armadura acá A la derecha Y al frente Me quedé atrapado Armadura secreta Por supuesto You found a secret area Algo que tiene Doom Que es bastante particular Que lo tiene tanto Este juego Como los Doom anteriores Es que Tú solamente puedes Apuntar horizontalmente No puedes apuntar Hacia arriba Posteriormente Los fans hicieron Una versión de Doom 64 Que a todo esto Doom 64 No tuvo reversiones Hasta el 2020 Cuando salió Doom Eternal Tenemos la Motosierra Anteriormente Solamente lo podía O jugar en la Nintendo 64 Que no era la opción Favorita para mucha gente Porque bueno Consolas viejas No son tan confiables No todo el mundo Las tiene por ahí Dando vueltas No todo el mundo Las quiere tener ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Tú me estás disparando No te veía ¿Y dónde está el Pinky? Se devolvió Acá está Muérete Me van a matar Tenemos muchas balas Todavía Y bueno ¿Qué estaba contando? Me se me acuerdo El juego totalmente Bueno El juego no tenía Relanzamientos oficiales Así que los fans Tomaron por su propia cuenta Del juego Y crearon Doom Absolution ¿Qué es lo que se llamaba? No estoy seguro Que en el fondo Era una versión Un port No oficial De Doom 64 Para PC En el que Tenías gráficos mejorados Desempeño mejorado Tenías también Apuntar en vertical Lo cual Debería haber estado Desde el principio Pero no lo estuvo Porque bueno Así eran los juegos clásicos Y El juego bueno Tuvo su escena De Speedrun Al igual que todas Las versiones de Doom Era bastante buena No puedo mentir En eso Pero Jugar en consola Entonces bueno Me tengo que aguantar Ciertas cosas Que No a todos Les va a gustar Como por ejemplo Jugar con mandos De Nintendo 64 ¿Cómo muérete? Acá viene otro También muérete Me pregunto Si las personas Que nos estarán Escuchando en la radio Dirán No puede ser Este joven Ha dicho Muérete En vivo Bueno No están viendo Lo que estamos viendo Nosotros en pantalla Ahí si estarían Estas señoras De los 90 De las que hablamos antes Estarían Pero Vuelta Loquísima Estarían teniendo Una fiesta Con este juego Bueno Con lo que alcanzaran A ver Porque en verdad Bien poquito Se alcanza a ver Todo gracias A Tanto a la fidelidad De la imagen De la Nintendo 64 Como el hecho De estar jugando En una Pantalla LCD Y Bueno Mucha luz Externa también Pero Acá está Lleno de pinkies Creo que aquí Me voy a morir Lleno 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 De pinkies La motosierra Está un poco rota Contra estos enemigos En este juego De verdad Y nos pudimos salvar Apenas Con 18 de vida Sé que por acá Hay algunas Cosas para recuperar vida Pero Mentiría si les dijera Que las puedo ver Ahí está Recuperamos algo de vida Y Otra cosa bastante buena Como en todos los dooms Son Los secretos Y por acá hay uno Y se los voy a mostrar De una forma no dramática Ven ese switch De allá Cualquiera diría ¿Cómo vamos a llegar Hasta ahí Si hay tremendo vacío? Bueno Cosas de los juegos viejos Pero no tiene un botón De salto Entonces No toca Hacer nada más Que apuntar Y correr Dije Apuntar Y Correr Ahí sí Y por acá Si nos apuramos mucho Vamos a encontrar Un secreto Aquí está La supercarga Miren la vida A la izquierda En la parte de abajo Tengo 43 Y ahora 143 Me devuelvo acá Reviento esta cosa Y para allá Y con esto me puedo Teletransportar al inicio Del nivel Pongamos el shotgun Porque acá Va a haber enemigos Acá hay una curiosidad Que me gusta bastante Es que tú puedes abrir Y está lleno de pinkies Obviamente Como todo en este juego Está lleno de pinkies La moto cierra Muérete Bueno Si tú matas a un pinky Justo en la puerta Así Cuando se cierre Se le revienta el cadáver Y tiene un sonido Muy chistoso Suena como ¿Dónde está el otro pinky? Se me escapaba Recupera Bueno no podemos recuperar vida Porque ya pasamos Del 100 Acá hay un enemigo secreto Así que Shotgun Y Reventado Reventado Vamos a conseguir Un poquito más de armadura Por supuesto La armadura es muy importante Y Lo que me gusta hacer a mí aquí Con el otro enemigo que queda Vamos a cierra el link Y con eso terminamos El primer nivel De Doom 64 Pasamos al siguiente Y lo logramos en Watch Me Die A pesar de que Yo no sé jugar este juego Que apenas se podía ver No es mucho decir Si es el primer nivel Pero Está bastante divertido Me gusta mucho este juego En realidad Ahora ¿Qué les puedo decir Acerca del primer nivel? Bueno Lo típico Es una buena introducción En el juego Está bien diseñado Tiene un par de secretos No se puede dar Una buena idea Un nivel que a mí me gusta mucho Es el segundo Porque aparte de ser Un laberinto Como suelen ser Los juegos de Doom Tiene una No es una mecánica Como tal Tiene un apartado gráfico Muy muy llamativo De Doom Que es La luz dinámica De colores Anteriormente a los juegos Por las distintas limitaciones De los sistemas Sobre todo en PC Que actualmente uno dice PC La mejor plataforma Para jugar En el pasado Antes el PC Era mucho más limitado Que una consola Que estaba dedicada a eso Entonces Cuando tú Hacías el salto de PC A una consola De 64 bits Como es la Nintendo 64 Podías darle ciertos lujos Con los gráficos Y uno de esos Es la iluminación dinámica Volvamos al juego Una Uy me estaban matando Me volvamos a eso solo Bueno Como verán Allá arribita Hay una luz amarilla Que está parpadeando Si yo me pongo encima Me va a parpadear a mí Esta es una de las cositas Que se estaban matando Entre ellos Los enemigos Esta es una de las cositas Que tiene este juego Que a mí me gusta mucho Y ahí lo pueden ver Nuevamente En esta puerta Es que todo Se va iluminando Dinámicamente Entre sí Ahora Está todo en rojo Porque estoy en una parte Que está iluminada De color rojo Pero En el momento En que yo abra Una puertita Que está por acá cerca Cuando logre ver Donde estoy caminando ¿Dónde estoy aquí? Hay unos íntimos Los quiero matar Antes de irme Por acá debería haber Una puertecita Aquí está Y ahora pasamos a Total oscuridad La excepción de estos puntos rojos Por acá hay Nava Como podrán ver No se ve ni una cuestión Más allá del piso Pero hay un tile En específico En toda esta mazmorra Que es de otro color O sea De otro material Que es este Donde estoy Que me llega a esta zona Donde está La chain gun Ahora van a ver Uno de mis momentos Favoritos de este nivel Apreto la chain gun Y está lleno de pinkies Pero lleno 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 La ametralladora También está rotísima En este juego Tiene un stun Maravilloso Así que pude matar A todos esos pinkies Sin ningún problema También gracias a Los barriles explosivos Que estaban ahí Pero esa cosa Te pilla por sorpresa Yo porque me sé De memoria Este nivel Solamente lo puede pasar Sin problema Una persona Que no lo conoce Está pero perdidísima Ahora el problema Es que no sé Donde estoy Realmente No sé Donde estoy Allí está De arriba De arriba Y ahí ya volví Luz dinámica Como les decía Se ilumina todo Un poquito De armor Y desagármonos De todos los enemigos Que están por acá Porque después Me van a volcar Desagármonos De los que están por allá También estamos listos Y Ah no No estábamos nada listos Este viene de acá atrás Un info Ahora sí Ya se murió Vamos a poner la shotgun Y ahora viene Una de mis cosas Más chistosas ¿Dónde estáis? ¿De dónde salieron Todo eso enemigos? Viene otro Y era un impo Me hubieran Me hubieran Pero re asesinado Bueno Una de las cosas Más chistosas De este juego Es que poder ver Es Un power up Poder ver Es un power up Los lentes Los lentes te permiten Activar como una visión Nocturna De algún tipo Y avanzar Como Con mayor facilidad ¿Dónde están los enemigos? Ahí están Para abajo Nos tomamos La mochila Y Ahora les voy a explicar Este puzzle Del segundo nivel Todos los juegos De un tema En puzzles Pero el de este nivel Es raro Si te apretas acá Verás que baja Esta plataforma Y baja la llave Eso lo necesitas Para abrir la puerta azul Pero ¿Dónde está? Aquí está ahora Y ahora se fue Ahora ¿Dónde está? Está por allá Pero no me puedo subir Y ahora se fue Y ahora está acá Y se fue Y ahora se abren Unas cositas acá Si se fijan Hay como Unas cositas Está aquí Ahora está aquí La llave Bueno La llave se va a seguir moviendo Y yo tengo que completar Una de estas De estos switch Tres me matan Y uno me deja vivir Como verán Me he aplastado literalmente Y me he quitado más vida Que la cresta Por suerte Yo me sé de memoria Este juego Como ya les había dicho Si te apretas acá Vas a poder Ir a buscar la llave Pero no alcancé ¿Qué me gusta hacer aquí a mí? Si te apretas arriba En el C Puedes ver el mapa Y eso te permite ver También el Dónde está cada objeto Y también por supuesto La luz Entonces si tú Ahora Vas hacia arriba Y después para allá Pues No lo alcancé a hacer Pero en teoría Debería ser Lo suficiente Para alcanzar a Corre, corre, corre No alcancé de nuevo Bueno Eso generalmente hago Pero está complicado acá Así que lo voy a hacer así nomás Y bueno Ya se me acabó también La visión nocturna Corre No Vamos Corre Ah no Me equivoqué Corre Corre Ah Vamos Doom 64 Pero señor Doom 64 Déjeme agarrar la cuestión Más encima Está esta Otra cosa acá Me molesta Este bloque De Minecraft Vamos Doom 64 No me falles Vamos a estar acá Un buen rato Un buen rato No me olvide El problema es que ahora Se llena de imps Aquí yo no Lo de esto Y debería quedar otro Son dos Muéranse Ya se murieron Bacán Tengo mejor un poquito de vida también Chain gun Y sigamos Ahora vamos a Bueno Acá hay luz azul Cuando apretemos acá Vamos a seguir con luz azul Nuestros cintos Son invisibles Bueno Acá lo mismo de siempre Solamente corriendo Se puede saltar En esta vida Están llena todavía Ahí ¿Dónde me lleva? Me lleva hacia acá Está Todavía lleno Inps Me queda sin balas La verdad Tengo cohetes Pero no tengo lanzacohetes Bueno En todo caso Me salte algo Voy a ver un montón Se va acá atrás Me necesito una llave Una llave roja ¿Dónde está la llave roja? Detrás de este laberinto Que cuando yo paso Uy Me ablastan Y la única forma De que no me aplasten Es pasando por los espacios Con iluminación Dinámica Vamos Iluminación Por ahí hay otro Vamos Iluminación Y otro Vamos Casi me muero Ahí Me aplastó La cuestión es Muy estresante A ver Mira, mira, mira Por acá Ya Ya Y esta es la última Vamos Bien Se logró Y ahora por supuesto Hay que hacerlo de vuelta Mientras me atacan Estos desgraciados De acá Atrás ¿No se murió? Ahí arriba Ah, 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 ah Ahora volvemos Al nivel Como debe ser Ah, me caí Corriendo no más ¡Corriendo! ¡Ah! ¡Jugos difícil! O mejor dicho, jugar con estos controles es difícil ¡Corriendo! ¡Ah, ya recupero el juego de balas de la pistola no tengo! Acá quiero la... porque enemigos son invisibles ¿Cómo? ¡Specters se llaman estos, creo! Son básicamente Pinkies, pero que son invisibles Ya los maté todos Hay otro pequeño área, en la que puedo conseguir ciertos cositos usando como las paredes pero me recuerdo donde ¡Eso! ¡Ah, ya 먹고! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no puedo ver nada Bueno, vámonos Allí hay una supercarga La quiero yo para mí Me caí Espero conseguir balas Y conseguir vida Ahora que tenemos la llave roja Podemos abrir ¡Uh! Tengo Berserk Ahora puedo abrir esta puerta Van a ver unos enemigos atrás Pero por supuesto yo tengo Berserk Los puedo reventar a puñetes Lo habrán visto ser ultra reventaron Ahora puedo apretar este botoncito Y me va a causar una reacción Esos pilares que habían ahí Ahora están machacando el piso Tirándolo hacia abajo Para abrir un nuevo pasadizo secreto Y eso se siente Si este control Si este control tuviera vibración Le haría ¡Pah! ¡Pah! Ahí ¿Lo vieron? Es totalmente satisfactorio como cae ¡Pah! A ver ¿Hacia dónde voy? Por aquí Debería caerme Ya me caí ¡Y un hint! Un hint Un hint Un hint Un hint ¿Dónde están? ¿Quién los puedo ver? Norz ¡No es difícil! ¡ kalau dicen flip! ¡Fuerza! por lo menos unas 4 veces siento que no estoy dando una muy buena impresión de este juego pero más que el juego no es tanto el problema sino que es más bien la falta de adaptarse a bueno actualmente los juegos ya no son como antes uno ya no puede lanzar un juego en el que apenas se puede ver y a ver, a ver si es que no lo puedo ver y a ver si lo puedo ver más el brillo, no se da tanto el brillo y abajo no, y sigo sin poder ver nada a ver, ¿dónde voy? por supuesto, el mapa y apretó ahí, parece que se abrió por aquí exactamente ahí al menos algo puedo moverme me morí me morí por no andar viendo el juego bueno esto por lo menos me va a dar una opción de hablar de ciertas cosas del juego como podrán haber visto y escuchado quienes no están solamente escuchando Doom 64 es un juego que sufre bastante de los años sobre todo del cambio de la tecnología una cosa que pasa cuando tú juegas juegos retro en televisiones actuales sobre todo juegos que son a través de cables A-B, o sea es que la calidad de la imagen se desgrada muchísimo se agranda, se expande la imagen y encima se pierden mucho los detalles son juegos que están pensando para teles de rayos catódicos que son estas que tenían como unos rayitos que tú le ponías un imán, cambiaba de color y todo te lo echabas a perder pero actualmente ya no son así las teles y algunos juegos, sobre todo en estas consolas las primeras consolas 3D se notan mucho eso hay formas de remediarlo si las hay pero nosotros vinimos a jugar juegos viejos a la clase por suerte, a pesar de que hayamos perdido patéticamente el segundo nivel podemos pasar igual al tercero que les aseguro que se va a ver mucho más claro ya que el tercer nivel está principalmente iluminado con lujos azul estos juegos no guardan partida este juego tiene passwords y resulta que yo preparé en esta cosita maravillosa actual preparé passwords para el tercer nivel porque tenía la idea de que algo así podía ocurrir entonces nos vamos ahora antes de mostrarle eso a una pequeña pausa ven y disfruta de todos los juegos y cartas coleccionables en house of cards ubicados en virginia opaso 26 a pasos del metro república pokemon yu-gi-oh y torneos todas las semanas además puedes comprar online a través de su página web www.hooc.cl productos como pokemon yu-gi-oh protectores para tus cartas carpetas y mucho más en house of cards todo lo que buscas en un solo lugar figuras cómics mangas cartas y mucho más en art cam comics y manga ubicados en la avenida providencia 2216 en los locales 50 y 51A visítanos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19.30 horas y sábados hasta las 17.30 horas te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar arkham comics y manga ahora también puedes sintonizarnos en roku simplemente busca energeek tv en la tienda de canales de roku y agrega a nuestro canal a tu lista así podrás disfrutar de energeek radio directamente en tu televisor energeek radio siempre está encendida para ti el verdadero fanático de la energía geek ¿qué es Pokeros Project? es la banda de música de videojuegos más loca y poderosa de Chile con más de 10 años de trayectoria cada uno de esos temas te hará vibrar con melodías de juegos de todos los tiempos como Pokémon The Legend of Zelda Kirby Undertale Donkey Kong Metal Slug Final Fantasy Super Mario Bros y mucho más síguelos en sus redes sociales y disfruta su música en Spotify que ya está disponible su nuevo álbum de aniversario Infection Again Agrega a Pokeros Project a tus listas de reproducción favoritas Pokeros Project Nerd Music Después de esa pequeña pausa estamos de vuelta acá en 86.1 FM en el Geek Radio nos pueden estar escuchando en Buin y prontamente nos van a poder ver también en la retransmisión a través de la señal de televisión ahí sí van a poder ver al orlito que está en este momento en mi hombro que se está cayendo se le está soltando la masking tape pero él se agarra es un niño grande bueno les conté recién antes de irnos al corte acerca del uso de passwords en este juego para poder volver a jugar ya que los cartuchos no siempre guardaban partidas para que guardaran partidas tenían que llevar una pilita adentro que se echaba a perder que era súper cara para los manufacturadores que era una lata para todo el mundo y la Nintendo 64 si bien sí tenía una forma de guardar partidas a través del controller pack que iba acá nadie ni siquiera yo que soy ultra fanático de esta consola se lo compraba porque ¿para qué iba a guardar juegos? todo lo mismo lo empezaba a jugar de nuevo bueno entonces lo que hacían los juegos era implementar sistemas de password era un password era básicamente una contraseña que tú ponías y el juego te devolvía hacia donde iba que juegos usaban esto el primer Metroid todos absolutamente todos los Mega Man de NES y de Super Nintendo con la excepción del Megabon 1 que no tenía para Password, que más, bueno, no le llaman muchos otros juegos, básicamente el que no lo ocupaba era Zelda, porque Zelda tenía tratamiento exclusivo, al igual que en este programa que por supuesto vengo a alardear un poco, tengo acá el Mayor of Mask en su cajita, es una cajita réplica, pero el juego no es una réplica, y bueno, utilizando la Password podemos volver a jugar, haciendo como que no perdí en el nivel 2, y dentro juego, si es que se puede, querido productor, llegamos al nivel 3 del juego, acá en opciones puede ver el Password, si la quiere copiar, ahí está, no lo va a poder ver en la pantalla completa, ya que estoy yo ahí, pero se lo voy a decir, es B O B S, interrogación G 3 H, R O P J, L I 2 C, repito, B O B S, interrogación G 3 H, R O P J, L I 2 C, ese es el nivel para llegar al tercer, o sea, ese es el Password para llegar al tercer nivel del juego, esta vez en la dificultad hay un Doom, no en Watch Me Die, porque todavía tenemos que rellenar 30 minutos del programa, continuemos, pa, 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 zombie, este nivel me gusta, porque en este nivel sí puedo ver, y aparecen enemigos que son exclusivos de este juego, como son los Imps Translucidos, tienen otro nombre, pero con mí se llaman Imps Translucidos, por supuesto, esto lo hacían para ahorrar espacio en el cartucho, reutilizando el mismo sprite, y simplemente cambiando una cosa que en este caso era el color de las pelotas que te atacan, y que, bueno, son Translucidos, ahí hay otro, eso murió, y otra cosa que me encanta es que en este nivel, pa, la Super Chop Gun, esta cosa que ocupa doble, doble munición, básicamente mata todo de un golpe, ahí hay uno, eso, pa, se murió de un golpe, que me importa, vamos, pa, maté dos de un golpe, eso es, Doom, debería haber otro por acá, ahí está, muérete, mira, está, cómo deja de, ah, eso, qué agradable a la vista, vamos por acá, este nivel me gusta mucho porque es como un calabozo, son distintas personalizaciones a lo largo de que avanza, este pilar va cambiando, tanto de forma como de los objetos que muestra, en muchas partes del nivel, parte con esto que es simplemente para dejarte sacar una llavecita, ahí está la llave azul, si es que me dejáis pasar, desgraciado, llavecita azul, por acá hay un secreto, pero no sé cómo llega, no lo recuerdo, y ahora le tengo que devolver, ahora que tengo la llavecita azul, por acá, está de vuelta al primer, a la primera habitación de este nivel, con la llavecita azul, y ahora van a ver una de las cosas que a todos los fanáticos de Doom, tanto nos gusta de este juego, los cacodemons, jejeje, boom, 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 boom demon por acá y esto lo estoy haciendo muy mal en todo caso porque la forma de matar a los caco demon en este juego es con la... no, no, no es la FG, es la chain gun, los stunea de una forma y miren como absorbe varas pero después simplemente se revienta, eso... ah que rica sensación bueno, los otros capítulos no serán tan sangrientos como este, solamente es que Doom es Doom Doom tiene un trato especial, a ver acá, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? no me acuerdo no puedo pasar por las flechas gigantes, sin embargo si puedo ver que aquí hay un botón es que... esta parte puede ser algo complicada, no apta para cardíacos, ¿por qué? porque aparecen estos enemigos que... si los dejas acercarse a ti, no vas a durar mucho tiempo con vida recojamos un poquito de amo, un poquito de vida, ya no lo tengo al máximo y ahora apretemos este botón y van a aparecer las Lost Souls estas cosas quitan vida como nadie, ¡ah! encima hay un cacodemon cae, 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 bien, cayó es como el cabre chico de Willy Wonka, el que juega... el que juega Atari, o sea el que juega Play 2 con un control de Atari que dice, ¡muere, muere, muere, muere! pero así con los cacodemons por acá puedo bajar ¿qué? ah, está ahí arriba el pavo me lo preso aquí para conseguir la llave amarilla ahora que tengo la llave amarilla saco de acá me voy a mi casita de vuelta a la espiral y ahora por supuesto está llena de enemigos y vuelvo a subir por donde había un subiante entonces y ahora pueden ver lo que hay ahí Rocket Launcher tenemos el Rocket Launcher toda la vida que me quite a mi mismo apretó ahí y el techo va a aplastar nuevamente el piso mi juego tiene algo con los techos interactivos los souls e imps por todos lados me queda uno de vida ahhh me morí no puede ser me dio tanta pena que me haya lleno pero bueno estamos con eso creo que tuve suficiente de Doom 64 por ahora el juego es maravilloso es muy bueno tiene este problema por los años lamentablemente pero ahora me gustaría entonces mostrarles un par osea contarles un par de cositas más un par de curiosidades del juego que vayan con la temática del programa de hoy que era que los juegos son del demonio Doom 64 fue un juego hecho con muchísimo cariño por parte de sus creadores fue entregado a una empresa tercera ya que id Software estaba encargado de de este tema de Quake no recuerdo exactamente como se llamaba la empresa pero el juego de todas formas es muy lindo, muy divertido, muy entrelinivo pero se aleja mucho de la estética más metal de Doom 1 y Doom 2 y bueno, Ultimate Doom ¿por qué? porque es un juego que abraza este tema de lo satánico y lo lleva absolutamente a todo lo que le incluye el final del juego es básicamente la madre de todos los demonios el juego tiene, no tiene música como tal tiene gruñidos, tiene efectos de sonido como muy característicos más que nada como del cine de lo que era el cine de terror en esa época y bueno, sus gráficos son una belleza ustedes vieron la explosión del cacodemon cuando se moría se salía el ojo y se desarrama es una cosa maravillosa pero bueno, ahora que ya jugamos Doom 64 juguemos alguna cosita más más sencilla vamos entonces con el mejor juego de South Park de 5 podríamos jugar este jueguito otro FPS de la Nintendo 64 bastante divertido este es mi juego, yo lo tengo desde que tenía como 5 años yo ni siquiera sabía lo que era South Park y yo jugaba este juego así que vamos a apagar la consola vamos a ir a una pausa para cambiar de jueguito ¿Qué es Pokeros Project? es la banda de música de videojuegos más loca y poderosa de Chile con más de 10 años de trayectoria cada uno de esos temas te hará vibrar con melodías de juegos de todos los tiempos como Pokémon, The Legend of Zelda, Kirby, Undertale, Donkey Kong, Metal Slug, Final Fantasy, Super Mario Bros y mucho más síguelos en sus redes sociales y disfruta su música en Spotify y ya está disponible su nuevo álbum de aniversario Infection Again agrega a Pokeros Project a tus listas de reproducción favoritas ¡Pokeros Project! ¡Nerd Music! Ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards ubicados en Virginia o Paso 26 a Pasos del Metro República Pokémon, Yu-Gi-Oh! y torneos todas las semanas además puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards todo lo que buscas en un solo lugar figuras, cómics, mangas, cartas y mucho más en Arkham Comics y Manga ubicados en la avenida Providencia 2216 en los locales 50 y 51A visítanos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19.30 horas y sábados hasta las 17.30 horas te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar Arkham Comics y Manga ahora también puedes sintonizarnos en Roku simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku y agrega a nuestro canal a tu lista así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor Energeek Radio siempre está encendida para ti el verdadero fanático de la energía geek y estamos de vuelta al baúr del horlo este programita acerca de juegos retro en el que de ahora en adelante vamos a hablar acerca de juegos que me gustan básicamente con una palomita al hombro que cada vez está sufriendo más porque se está cayendo y cambiamos de juego estábamos jugando Doom 64 pero no podíamos ver nada así que nos aburrimos y lo cambiamos por South Park que ahora va a salir en pantalla el mejor juego de South Park que incluso recrearon la intro en 3D hay el Cartman cantando Kenny, bueno no sale la imagen del piloto que sale en el programa original Kenny ahí también, todos cantando sale Pip que se murió después en la serie sale el apagado de robótica Ike muy bueno este juego tiene historia pero a Kenny interesa la historia apretamos Start asaltamos la historia Don't kick the baby y sale volando Ike es muy buena la primera temporada de South Park la familia mejor es... si yo creo que la quinta la quinta o la octava entonces vamos a jugar el modo historia que ya dijimos que no nos interesa la historia y... bueno, yo no tengo Rumble Pack lamentablemente acá ¿a quién elegimos? Nico tú, eh... querido productor, ¿a quién elegirías tú? cuéntanos a Cartman Kenny? vamos con Kenny entonces pa todos se enojan cuando elegís a alguien que no es el post vamos este juego, bueno, les voy a contarnos más la historia este juego se trata acerca de que viene un meteorito cerca de la tierra que básicamente libera toda la maldad del mundo y llega a esta hermosa ciudad llamada South Park y empieza a volver a todos locos con referencias a los capítulos esta es una referencia al capítulo cuando están los pollos locos el siguiente es una referencia al capítulo de los clones del Dr. Mefesto después uno da todos los aliens porque son los aliens primer capítulo de Cartman tiene una sonda ya saben dónde y... los demás, bueno, ya... son unos juguetes y los robots que da como... partimos acá acá el juego tiene el mismo tema de la cámara del Doom de distintas formas bueno, este sí puedes apuntar hacia arriba y toda la cosa disparas con la Z tiene algo muy bonito que es que puedes apretando hacia abajo creo que era... hacia arriba puedes cambiar las armas esta es la pelota normal aquí tiene la pelota amarilla que no voy a decir de que está hecha y... vamos a cambiar un poquito los controles sí, porque yo no estoy acostumbrado a esto a ver... control type to rock brown eye brown eye me gusta porque así puedo controlarlo como si Doom 64 fuera esto ah, no, no... viene el pavo, viene el pavo, viene el pavo no, me equivoqué, me equivoqué no era eso lo que yo quería me equivoqué, no era eso el control que yo quería creo que sí era este a ver... el Niko está como teniendo el momento... sí, este era el control original Niko está teniendo pero como el momento más preciado de su vida cantando las canciones de South Park detrás de cámara mira... algo que me gusta mucho de este juego es que le puedes pegar a Cartman mam hay que ver South Park en inglés where are you guys? I'm going home muérete pero... ah, ya me lo comí ah, quiero cambiar de arma pero me vienen atacando bueno, igual dice a morir pa... continuemos entonces tenemos que encontrar a todos nuestros amigos hijos de... ¿dónde está? debería estar por aquí, no lo encuentro... ¿dónde se metió ese pollo? he jugado este juego muchos años y nunca había entrado hasta acá siempre me iba como por el camino directo ahora dice el pollo bueno... algo que me gustaba mucho acá era atacar a la alcaldesa ¿por qué? porque... abajo las autoridades ¿cuándo quieren cambiar la bandera? ¿cuándo quieren cambiar la bandera? ¿el capítulo sí? Chef Goes Nanners muy bien... muy bien... progre... sigamos buscando a esta gentecita ahí está Stan Stan me cae bien pero es un insoportable ¿sabes? en realidad son todos unos insoportables si se acerca de la serie nos vamos a ver los pavos los pollos pavos no sé qué son pavos pavos del capítulo de Starving Marvin de muertos de hambre como le dicen en el reboblaje it's bad these are appetizers you eat them to get hungry no Starving Marvin they are my appetizers no sé imitar a Cartman acá hay una curiosidad acerca de esos tipos cuando van corriendo tienen una... un efecto de voz medio raro que en... si tú te devuelves como hacia allá hacia el fondo esto es una tontera que yo descubrí cuando era chico creo que ustedes no van a poder escuchar eso si tú te devuelves de aquí al principio principio a principio de esta calle donde estaba Kyle más o menos lo vamos a hacer solamente porque quiero dejar un registro porque nunca he visto a alguien en internet hablando acerca de esto así que yo creo que solamente yo lo sé si tú llegas hasta acá puedes escuchar de nuevo los mismos gritos de las personas que habían salido corriendo es una cosa muy como clásico secreto de videojuegos antiguos que no tenía ningún sentido y no sirve de absolutamente nada pero es una cosa que a mi me da bastante me gusta me gusta llegamos entonces con el nivel en este nivel bueno el juego tiene obviamente distintas armas como que meter FPS pero en este nivel en específico hay solamente dos y... hay una cosita por acá algo que yo hacía mucho cuando yo era chico es meterme acá y... matar a los pavos tocicos saltando aquí arriba y quedando acá arriba donde no... no me pueden hacer nada por supuesto eso es algo que yo niñito no... no necesariamente yo así que lo voy a hacer no mentira el juego lo que quiere es que tú tomes este poder de invenci... 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 invencibilidad y los vayas a matar así pero por supuesto yo nunca... nunca supe lo que hacía ese poder cuando era chico y ahora que soy peor que antes para los juegos me hacen daño igual aunque tenga la... la invencibilidad me costó que me saliera esa palabra yo estaba diciendo invencibilidad bueno aquí sigue lleno de... de estos... pollos raros y volvemos por acá y otro... pequeño... secretito si tú te vas por acá vas a conseguir un power up y algo de vida que en realidad de nada sirve porque el power up solamente te alcanza hasta volver a donde ya estabas antes pero bueno son cosas de los juegos viejos nuevamente no siempre estaban bien hechos i love chisipoops i love chisipoops i love chisipoops you love chisipoops y lo que les digo está lleno de nuevo de estos monos me quieren matar pero a mí no me importa porque yo los voy a matar a todos cierto erlane no te importa matar... que mate a tus compañeros pollos nnp no me importa El programa menos esquizofrénico De NRGeek A ver, a ver, a ver ¿Dónde vienen estos monos? ¿Estás se mueran? Está lleno de pollas Otra cosa que les voy a mostrar de este juego Que siempre me llamó La atención cuando chico es que Hay un oso Y ese oso es Abajo en la parte izquierda Aparecen unos Un radar Que te muestra dónde están las criaturas buenas Como este ciervo Que aparecen en verde Y las malas aparecen en amarillo Y hay un oso que no te hace nada Pero aparece en amarillo Y yo siempre lo mataba Porque no quería que me matara Porque estaba amarillo, debería ser malo Pero nunca me hizo nada Así que en realidad no sé si es que Se tendrá una forma de matarte o cómo ser la cosa Pero bueno Continuemos por acá Está lleno de enemigos todavía Por suerte como son Estos enemigos son melee Da lo mismo que aparezcan Porque no te van a hacer nada Pero Por acá Hay armas En esta casita que está abandonada Está solo hay tista acá En este mundo abandonado Por alguna razón aquí En medio de la nada Pero me están matando ¡Uh! Vámonos Y en esta casa Puedes conseguir las armas Que son las pelotas Que las voy a guardar más Para el siguiente nivel No olvides Por tema de que De que Bueno Estoy yo mismo ahí en la En la pantalla Entonces no puedo ver Cuántos enemigos tengo Miren Ese es el oso que decía El oso no hace nada más Que quedarse ahí todo tierno No hace nada Perdón Es cosa de De South Park Matar osos Porque sí No, eso pasaba más En Los Simpsons Cuando Homero quiere matar el oso Hay un capítulo Mucho que Un capítulo que me gusta mucho De South Park Que es cuando Cuando Kenny muestra Pero cuando se muere En serio Ese capítulo es muy trágico Es uno de los capítulos Más famosos En realidad De South Park Que ganó un Emmy Porque de verdad Que es fuerte La forma que muestra Como Todo ese tema De Como Un niño Con ¿Qué enfermedad tenía? No recuerdo exactamente Qué enfermedad tenía Pero es Horrible ¿De quién no ha muerto? ¿De quién no ha muerto Kenny En todo caso? Eso sí Pero esa fue la más terrible Era un problema De los huesos Bueno, si ya estamos Terminando este nivel Casi Vamos a recuperar Un poquitito de vida Por acá Papá You love Cheezy poops Y Vámonos corriendo Al final del nivel No importa No importa No importa No importa No importa Corre 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 y tan no queridos por otras personas como las señoras de la feria así que con eso terminamos el episodio nos vemos la próxima semana con un juego sorpresa pero les puedo adelantar que es con cierta consola en la que te tienes que mover mucho para poder disfrutar, así que nos estamos viendo pronto, eso sería todo y cerramos el baúl del horlo por ahora adiosito adiosito